Llevamos ya varios años pidiendo al ayuntamiento unas instalaciones adecuadas para practicar lo que más nos gusta, ya que los skateparks de Vitoria están anticuados y no tienen el nivel técnico adecuado para las exigencias de hoy en día. En las fotos se pueden ver diferentes pistas puntrack construidas por entradas especializadas. Son válidas para todos los niveles y no solo para bicicletas. Dependiendo del presupuesto que se dedique al proyecto y su localización, se podría hacer desde un puntrack simple hasta unas instalaciones de tecnificación de nivel olímpico, algo necesario siendo el BMX un deporte olímpico hoy en día. También sería interesante valorar la posibilidad de realizarlo en un recinto cubierto, ya que con el clima que tenemos se podría utilizar muchos más días al año. Espero que se haya entendido qué tipo de instalaciones necesitamos en Vitoria, en nombre de todo el colectivo y por las futuras generaciones venideras, que puedan disfrutar de las instalaciones, crear cantera y más afición en la ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.